Nacional, España, o todo o nada, la película sobre la vida de la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre. El 16 de abril del año todavía en curso, la hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre, fallecía bajo los escombros causados por el terremoto de magnitud 7,8 que asoló Ecuador. La noticia de su muerte y con ella el testimonio de su vida recorrió el mundo entero y fue traducida a multitud de lenguas. Meses después, el interés por conocer a la hermana Claire sigue vivo. Por eso, la Fundación Eukamami HM Televisión ha comenzado las grabaciones de una serie de entrevistas destinadas a realizar una película documental sobre la vida de la hermana Claire, para que su historia pueda seguir tocando y ganando para Dios los corazones de muchas personas. O todo o nada, hermana Claire Crockett. Este será el título de esta película documental. O todo o nada era la frase característica de la hermana Claire, que de alguna manera se convirtió en el lema de su vida. O todo o nada, si le vas a dar algo a Dios, hay que darle todo. No te quedes a medias. Hay que llegar a la santidad. Como promesa de lo que llegará a ser o todo o nada, HM Televisión nos presentó el 14 de noviembre el primer tráiler. Salió a la luz en una fecha muy especial, el día del cumpleaños de la hermana Claire. En efecto, la hermana Claire Crockett nació el 14 de noviembre de 1982 en Derry, Irlanda del Norte. Dotada con unos dones extraordinarios para el teatro y la música, a los 14 años comenzó a trabajar como presentadora en diversos canales de televisión y con 18 obtuvo su primer papel en una película que recibió una excelente valoración por parte de la crítica. Pero Dios irrumpió en su vida sacándola al mismo tiempo de sus sueños de fama y del ambiente de violencia de Irlanda del Norte en el que creció. Dejándolo todo atrás, entró como sierva del hogar de la madre el 11 de agosto de 2001, donde puso al servicio del Señor todos sus dones y talentos. Una actriz incipiente deja su carrera para entregar su vida a Dios. Algunos podrían ver esto como un fracaso total, pero ¿lo fue realmente? Tras su trágica muerte, el fracaso parece haber llegado a su final más devastador. Sin embargo, son muchos los que piensan que la historia no termina allí. Gracias a los archivos audiovisuales de las siervas del hogar de la madre y a la colaboración de su familia, HM Televisión está reconstruyendo la historia real de la hermana Claire, esa hermana que dio su todo a Dios sin guardarse nada.